Esta mujer era muy gorda, muy gorda, y estaba en un baño de mujeres, desde luego. Y es una rubia espectacular, como una figura extraordinaria. Se para frente al espejo y dice, Gracias, Weight Watchers, por esta figura que me has dado. Y la güera está viendo a qué. Se va la rubia, entra una pelirroja. Dice la pelirroja, Gracias, Shape Lovers, por esta figura tan linda que tengo. Gracias a ustedes. Se va la rubia, y entra una trigueña. Dice la trigueña, Gracias, Doctor Askin, por esta figura que tengo. Se va también la trigueña y se queda la gorda sola en el baño. Se contempla en el espejo y dice, Galletica Oreo, me cago en tu madre. Gracias.